Y tengo el gusto de presentarles a la doctora María Luisa de la Cámara de la Universidad de Castilla-La Mancha, quien va a presentar la conferencia Incrementar el Conatus y Recuperar la Salud, los Mecanismos Conativos en Espinosa y en el Médico Juan de Cabriada. Tiene la palabra la doctora. Muchas gracias Rogelio, buenos días. Lamentamos el pequeño retraso a causa del tráfico y agradecemos a los que a primera hora ya están aquí esta mañana. Quiero agradecer a las instituciones que han hecho posible este encuentro porque para mí es un reto y es un placer el venir a esta tierra tan querida por muchísimas razones y también particularmente a las personas que se han responsabilizado de la actividad, Laura Benítez, el profesor también, Luis Ramos Alarcón y todos los estudiantes y los jóvenes profesores que colaboran y que están colaborando. Y gracias a Enrique, cuya ayuda inestimable está siempre presente a lo largo del Congreso. El trabajo que voy a presentar no es un trabajo definitivo. Se trata de aportaciones que proceden de estudios anteriores y que están en curso todavía. Es por tanto un trabajo infieri, por así decir. Y lo que pretendo en este trabajo es mostrar el rol desempeñado por la noción de Conatus en el pensamiento de dos autores del siglo XVII, el filósofo Espinosa y el médico español Juan de Cabriada. Estos dos personajes no se han conocido personalmente, no hay pruebas de influencia directa de su actividad, pero pertenecen los dos a la última parte del siglo XVII. Sus áreas de trabajo son respectivamente la filosofía y la medicina y lo que quiero que vean es la presencia de fenómenos, de mecanismos conativos en otro ámbito que no es la filosofía. Por eso lo voy a presentar y a comparar. Yo sé que hay también trabajos hechos sobre el Conatus en relación con Descartes y Hobbes, algo diré también al respecto y por tanto, pero no quiero repetirlo, lo que quiero mostrar es que el Conatus en Espinosa tiene, si tiene un modelo cartesiano, no es el movimiento de los proyectiles, es el movimiento de los vórtices, el movimiento de los torbellinos y que algo parecido está también en la medicina. Eso es lo que quiero mostrar. Bien, Juan de Cabriada y Espinosa se hallan insertos en una tradición antropológica de corte naturalista, cuyo origen está en la tradición médica aristotélico-galenista, de la que toman prestado el principio del Conatus, si bien introducen algunas modificaciones. En dicha tradición, Conatus y su equivalente léxico del que vamos a hablar en la sesión de hoy, antiparistasis o antiparistasis o antiperistasis, es una variante, es el equivalente léxico criptogriego, que se utiliza en los textos castellanos que voy a comentar, antiparistasis, proporcionan un principio general que explica los fenómenos naturales más diversos, desde los meteoros, los vientos, los rayos, hasta la fisiología corporal, procesos como la digestión, la dilución, la circulación de la sangre, también para explicar la enfermedad, determinadas enfermedades, como vamos a ver, y en la terapéutica. Ahora bien, sobre esta base aristotélico-galenista común, los intereses específicos de Espinosa y de Juan de Cabriada se separan. El médico se sirve del Conatus como un principio racional, es que son poquitas las transparencias, como un principio racional que unifica y regula exclusivamente los fenómenos corporales, aplicándolo a la fisiología, a la patología y a la terapéutica. Mientras que Espinosa, lector atento de Descartes y bajo la influencia de Hobbes, despoja ese principio físico de cualquier resto de finalismo y le concede un papel central en su filosofía en cuanto determina la física de los cuerpos, pero también los procesos de la mente, los afectos, el control de las emociones, las interacciones sociales y la política. Voy a pasar entonces a hablar del Conatus en el médico español. Este médico se llama Juan de Cabriada y es autor de, como viene ahí, una carta, bueno, su obra se llama Carta filosófico-médico-química, filosófica-médico-química, del año 1687, se publicó. No es un tratado de medicina, es, sin embargo, considerado el texto fundacional, es un manifiesto, diríamos, que se considera el texto fundacional de la medicina moderna en España. El libro está dirigido a los médicos coetáneos que tienen que tomar posición en un debate médico entre la medicina antigua, cuyas autoridades eran Hipócrates y Galeno, entre otros, pero fundamentalmente, y por otra parte la moderna medicina experimental con muchas tendencias y la anatomía de raíz besaliana. Hay que armonizar, pues. El arte médica, diríamos, está perturbada por todas estas polémicas, por tanta división entre escuelas y la práctica médica resultaba muy difícil. Por eso Juan de Cabriada lo que quiere es construir la verdad médica, opuesto tanto al curanderismo y a las prácticas de sanación, como a la verborrea latinista vacía de la medicina escolástica. Y propugna conciliar la medicina hipocrática, basada en los humores, y la autoridad de Galeno, con las aportaciones de la anatomía renacentista y de los modernos remedios de carácter químico. La metodología de este arte médica renovadora que él propone debe ser racional y experimental, en tanto que experimental, este médico renovador confía en el valor de los experimentos anatómicos, también de la práctica médica, que se reflejará en historias clínicas y de los remedios de carácter químico. Pero este médico no es un experimentalista puro, no es un observacionalista puro, sino que al mismo tiempo es un médico racional. Por eso la carta se titula carta filosófica. Y como médico racional, fija un principio explicativo que permite unificar, ordenar y sistematizar todos los datos que proceden de la práctica médica. Este principio racional es el conatus. Este se trata para él de un principio natural, común a todos los fenómenos de la naturaleza, pero a él lo que le interesa es su presencia en los cuerpos, incluidos los cuerpos humanos, en los cuerpos vivos y en los cuerpos humanos. Es una fuerza interna que regula todos los procesos orgánicos con vistas a la conservación del cuerpo y a la duración, al alargamiento de la vida humana. Pero este conatus individual no es una propiedad inherente, no es un accidente que se da en el cuerpo, sino que se identifica para él con la propia naturaleza o esencia. Este descubrimiento es perfectamente compatible con el arte médica cuya primera finalidad, según el primer aforismo de Hipócrates, titulado Ars longa vita brevis, cuya finalidad, digo, sería prolongar la duración de la vida humana. La medicina, pues, es el arte de prolongar el conatus del cuerpo humano. Bien, he puesto aquí, Juan de Cabriada describirá el conatus por la eficacia de los efectos producidos. Es un principio que en los seres vivos se manifiesta como principio vital, pero al mismo tiempo un principio vital que desplaza absolutamente la idea escolástica, aristotélico-escolástica, diríamos, del alma como un principio animado. Esa idea la deja fuera. Entonces, el conatus es un principio de conservación, un principio vital, pero no es un alma. Tiene que ver con la eficiencia causal de la naturaleza, como vamos a ver, y nada ahí en el tratado de Cabriada que lo relacione explícitamente con la potencia infinita, por ejemplo, de una causa incausada. Eso no lo vamos a encontrar. Vamos al texto. Solo digo que este conato, dice Juan de Cabriada, tan innato a nosotros de conservar la vida y buscar los medios conducentes a este fin, ha obligado a los hombres a discurrir los diferentes medios, se sobreentiende, los diferentes medios, por unos y otros siglos en 20 escuelas distintas. Ya he dicho que el ámbito de la medicina era un mar enloquecido, dividido por las escuelas. 20 escuelas distintas porque la naturaleza alega, no se ha contentado con producir las cosas, sino que les ha dado un apetito de conservarse. Y esto se ve aún en los cuerpos inanimados, pues aumentan su virtud con la cercanía de sus contrarios que tienen su destrucción. Y esto es lo que se llama la antiparistasis o antiparistasis o antiperistasis, de todas esas maneras. Continúa el texto, por eso en los animales y particularmente en el hombre, se ve este apetito en grado superior. Pero también existen los fenómenos naturales, donde se llama antiparistasis. Este apetito existe en grado superior. Y este conatus nace del amor que nos tenemos a nosotros mismos. Y bien importante que es parecida, en el corto tratado segunda parte, Spinoza va a hablar del amor de sí, en unos términos parecidos a tener esta conciencia de conservación del cuerpo. Y de aquí resulta el deseo de dilatar la vida, que es el objeto del arte médica. Y en este pasaje, integrado por esas dos diapositivas, de estas dos imágenes que he puesto, es un pasaje muy rico situado al comienzo del libro, donde el conatus aparece, como decimos, como un principio de conservación natural, que está en todos los cuerpos inanimados, donde se llama antiparistasis, pero también está en los animales, donde se llama apetito y en el hombre, donde lo llamamos conatus. Tanto el físico, pues, como el médico, que esté bien formado, están obligados a conocer este principio, según Cabriada, que ha estado en vigor durante toda la medicina galénica, porque este principio defiende la doctrina de la vis sanatrix naturae, de la fuerza curativa de la naturaleza. Las claves de este pasaje largo son tres. La primera, el naturalismo, es la propia naturaleza que causa a los seres, la que produce los actos que aseguran su conservación. El conatus, pues, es un principio inmanente, innato y universal. El segundo rasgo de este texto, el conatus se manifiesta de manera afirmativa, incrementando la virtud propia de los cuerpos, pero también de manera reactiva. Por tanto, este fenómeno es bifaz, es proactivo y reactivo. Proactivo, unificando, sumando, buscando la concordancia con las condiciones exteriores al cuerpo, como puede ser el clima, como pueden ser los alimentos, como pueden ser las medidas higiénicas, la dieta en un sentido amplio, el horario de la actividad y la pasividad, las excreciones, la vida sexual, las pasiones, lo que los galenistas denominaban las seis cosas no naturales sobre las que se puede intervenir. Entonces, digo que, en segundo lugar, que el conatus se manifiesta de forma afirmativa, escogiendo aquello que es más compatible para reforzar mi propia naturaleza, la vis sanatrix nature, pero también de manera reactiva, combatiendo todo aquello que amenaza la destrucción. De manera, dice Cabriada, que los cuerpos aumentan su virtud con la cercanía de los contrarios, provocan como una reacción, que esto es lo que obra la antiparístasis. Por tanto, diríamos que son dos términos que designan el mismo fenómeno. Este apetito, en tercer lugar, de conservación, tiene una forma superior en el hombre, porque al ser, como dice aquí, alguien racional, puede discurrir la manera de aprovechar determinados medios que hay en la naturaleza para aplicar estas medidas higiénicas. Bien, por lo tanto, voy a ir un poquito avanzando, y se trata de un mecanismo, repito, proactivo y afirmativo por una parte, y consistiría en todas las medidas de higiene y de tipo dietético, para conocer los aires, las horas de sueño, el tipo de actividad, la comida, etcétera, etcétera, pero también este es un mecanismo reactivo y negativo, y hay que combatir a veces activamente aquello que daña el cuerpo. Entonces, ahí se utilizan sangrías, como era usual en la medicina, pero Cabriada dice que es mejor no utilizar muchas sangrías, él no es muy partidario, no es partidario, y en cambio propone más bien utilizar purgas, pero no al modo galenista, no tanto con principios botánicos, diríamos, sino más bien con remedios, sustancias nuevas de carácter químico, basadas más bien en la acidez y la salinidad, que no en el calor, el frío, lo seco y lo húmedo, que eran elementos más bien galenistas. Ven entonces cómo él intenta jugar y compaginar. Tengo que hacer una interrupción en este punto para decir una aclaración léxica sobre esta idea de antiparístasis. En el catálogo CORDE, que está en la red internet, que depende de la Real Academia Española, y donde pueden encontrar catalogados por épocas todos los libros de la literatura española y pueden utilizar una entrada y pedir, denme la información de antiparístasis, denme la información de CONATUS, y le bajan todos los textos completos y con los lugares. Es una verdadera mina para el trabajo sobre literatura española del siglo XVI. Pues ahí, en el catálogo CORDE, hay una serie de informaciones que prueban que era normal utilizar este término en relación con un contexto culto de la medicina. Por ejemplo, aparece, en este catálogo aparece, que está en GUARTE de San Juan, el examen de ingenios, aparece en ROBERT STÉFANUS, en el TESAURUS, lingüe latinae, en el ORTUS MEDICINAE de ZANGELMON, y naturalmente en el gran médico castellano, Francisco Valles, gran representante del galenismo castellano, que lo recoge en las controversias, pero también en sus comentarios, y esto es importante, de los ocho libros de física de Aristóteles, así como en los comentarios a los meteoros de Aristóteles. ¿Y por qué es tan importante, según yo, esta referencia léxica a Aristóteles? Porque el origen podría estar en Aristóteles, precisamente en la física y en los meteoros, como la antiperístasis, como un tipo de movimiento de quínesis que hace donde todo es movido y todo mueve al mismo tiempo. Por eso este principio se utiliza en relación con los fluidos, sean líquidos o sea el aire, y por tanto está relacionado con el movimiento de los vórtices y con el movimiento de los torbellinos, no con el movimiento de los proyectiles. En los meteoros aparece la palabra a propósito del rayo. Y pues para que más sorpresa, resulta que el término en la literatura del XVI aparece en la literatura política. Bartolomé de las Casas lo utiliza en su tratado comprobatorio para significar, con el significado de combatir a los sarracenos, es decir, la reconquista. Si me vienen a invadir, el país reacciona con una reconquista. También con un significado político aparece en Pedro Fernández de Navarrete su conservación de las monarquías y discursos políticos. Pero también aparece en la literatura religiosa y en los refranes. No puedo detenerme aquí. Sebastián de Covarrubias, en el suplemento que pone al tesoro de la lengua española, le da un sentido religioso al explicar cómo se produce un milagro donde Cristo conserva intacto el cuerpo de unas vírgenes, de unas monjas que habían sido violadas. Entonces, digamos, que es una conservación por elevación. Esto es la antiparístasis. Una reacción que provoca no solo la conservación, sino algo más, la posibilidad de un incremento. Pues bien, en la carta cabriada, lo utiliza para explicar la enfermedad, la patología. Por ejemplo, aquí, un hombre por exceso de vino, de guisados picantes, o aplicaciones, grandes aplicaciones del espíritu y pasiones del alma, carga su sangre de partes acres y sulfúreas, y esa sangre, que es lo que me importa, rueda y rueda y se precipita contra las partes sólidas y eso es lo que provoca que el hombre sienta la destemplanza, la fiebre, etcétera. Esta sangre de naturaleza opuesta al kilo, a la linfa y al jugo pancreático, que son ácidos, hemos dicho que la sangre es salina, reitera, al chocar con estas sustancias, reitera y aumenta su efervescencia, la reacción, mezclándose con ellos. Y de la misma manera que los ácidos mezclados con los alcalis hierven más fuertemente cuando son ayudados por el fuego. Esta es la causa de las calenturas continuas, a saber, la lucha de la sangre alcalizada con los ácidos, que se sigue, que la batalla y pugna es perpetua y la calentura continua. La enfermedad, por tanto, es descrita en términos de este fenómeno de reacción. Pero también aparece, no, esta no viene ahora, esta es para después, pero viene también a la hora de aplicar los remedios. Hemos dicho que en esos remedios hay que adoptar medidas, por ejemplo, higiénicas respecto a los alimentos. Leo un pequeñito pasaje para que vean, entonces, habla de, no tanto de alimentos que son buenos o malos, sino de cómo utilizarlos, esos alimentos. Los alimentos en sí no son buenos ni malos, dependen de la constitución personal, dependen de la época del año, dependen de una serie de factores y, naturalmente, tiene que haber una prudencia personal y médica. Pero hay cosas que se pueden ver como que las en verano y en otoño las frutas son demasiado ácidas y pueden provocar alteraciones, desequilibrios en los procesos digestivos. También los pepinos, la leche, son cosas que los galenistas denominaban cosas frías y húmedas, pero pueden producir, según cabriada, fermentaciones, esto es reacciones, donde se descomponen los compuestos, pero se descomponen mal y quedan crudezas que están mal cocidas, que están sin terminar de deshacer y eso es lo que producen las indigestiones. En cambio, dice él, ojo aquí para México, la pimienta, el ajo y las comidas cálidas, perdices y codornices, que la tradición había considerado alimentos cálidos y secos, corrigen la acidez porque son de naturaleza alcálica. Así que, muy bien sabiduría, sabiduría nutricional. También se utiliza en terapéutica reactiva, es decir, en la aportación, la introducción de determinados purgantes para estimular siempre ayudando a la naturaleza. La idea es ayudar a la naturaleza. Incluso, si empleo alguna sustancia que provoque un vómito, vamos a decir así, bueno, la idea es que la naturaleza del cuerpo expulse algo y ya luego él intentará reaccionar. Por sí. Bien, este principio egoísta, digamos, está causado por el amor de sí y dispone las partes del cuerpo del mejor modo posible para que realicen todas las operaciones de conservación y prolongación de la vida. Por lo tanto, dice Cabriada, el conocimiento de este principio es fundamental también para los médicos. Por eso, su carta es Carta filosófica médico-química. Bien, pasaríamos entonces ahora a Espinosa. Lo que he querido mostrar es que el término aparece en la literatura en relación con lenguaje físico, médico y como una reacción por compensación, por elevación. También en Espinosa, entonces, en un contexto geográfico alejado, no tanto en el tiempo como en el espacio y también profesionalmente, Espinosa conoce el tecnicismo del conatus y el fenómeno de la antiperístasis, aunque no lo denomine así, que él asociara, como saben, con el poder del cuerpo y su eficacia causal. Ya he dedicado algún trabajo anterior a poner en relación las conexiones de Espinosa con la medicina, de hecho, su biblioteca y un montón de libros de anatomía, también los aforismos de Hipócrates, sus amigos más cercanos eran médicos y Espinosa estuvo en Leiden, entonces, algo pudo haber también indagado por ahí, y como ya esto lo he trabajado, no voy a repetirme. Simplemente voy a avanzar en cuál puede ser el modelo que nos ayude a pensar el conatus en Espinosa, dado que es tan central en su filosofía. Y comenzamos por la carta 6 a Oldenburg. Esa carta, como saben, comenta con su corresponsal Oldenburg un experimento que Boyle había realizado antes y que también Descartes comenta algo en los principios de filosofía sobre el nitro, me parece que es en la parte cuarta, no quiero equivocarme, pero si no, lo miraré después. Quiero decir que el experimento con el nitro existía. Por ejemplo, vean el texto, comentario sobre la sal de un, también de un valenciano español, por tanto, del siglo XVI. Referido a este experimento que el salitre o la sal de nitro al sumergirse en el agua, antes de extinguirse sus reacciones y de apagarse su energía ígnea, primero empieza por una reacción, digamos, fuerte, pero antes de apagarse, al arrojarle el agua, va siendo vencida por el agua, pero, ojo, antes de quedar vencida y de extinguirse, esa sustancia no hace sino reaccionar de manera efervescente. Como en el caso de la cerveza, una reacción fuerte. El enemigo dice, por así decir, que ella desafió, se vuelve, hace que se vuelva heladísima, pero previamente ha luchado, ha combatido. Por tanto, esta idea vuelve a estar. Y en el caso de la carta 6, no puedo comentarla íntegramente porque es enormemente compleja, tiene muchos detalles, lo único que puedo decir es que en ella, Spinoza, comienza defendiendo el planteamiento de Descartes frente a Boyle, porque él considera que la interpretación de Boyle es más bien cualitativista todavía y por tanto él se ascribe más bien a una perspectiva cartesiana que no a una perspectiva cualitativista, pero termina también renunciando al enfoque íntegro de Descartes sobre este asunto y proponiendo una variación en su manera de entender el conacto. Entonces, él describe la reacción como dentro de la probeta la sustancia entra en reacción con el carbón y con el agua y observa y entonces ve como partes de esa sustancia se van por unos poros más finos, otros se van por otros poros más gruesos, tienen un tipo de comportamiento determinado diríamos y si se le pone agua pues finalmente se termina por debilitar o como pone aquí no sin antes también haber combatido. ¿Por qué me interesa a mí? ¿Qué me interesa de esta carta sexta y por eso he puesto este pasaje en latín? Lo que me interesa es el vocabulario. El vocabulario. Bueno, aquí he puesto un poco la explicación del fenómeno, el movimiento, los orificios, meatus, los tamaños más grandes, más pequeños, de la manera, etcétera, etcétera, pero lo que me interesa de este tipo de ebullición es el vocabulario, digo, Spinoza utiliza en esta carta el término expelevantum, son expulsadas, son lanzadas fuera de los poros por la acción del fuego, son insufladas después por el ácido nítrico y esas partículas siguen infiltrándose violentamente por los orificios más estrechos de las paredes terminando por romperlas y lanzando despedidos algunos fragmentos que conservan sin embargo retinendo, dice Spinoza, retinendo el movimiento que tenían inicialmente. y cuando se le añade a esa salitre, a esa sal de nitro un fluido como el agua o el aire, la sal termina perdiendo su actividad y dice Spinoza languidiusque redatur y frena el ímpetu coibendum ímpetum particularum spiritus nitri de las partículas. Me fijo en el lenguaje léxico es lo que me llama la atención porque creo que da la clave de interpretación de este fenómeno no como Boyle pero tampoco totalmente como Descartes porque a Spinoza no le interesa tanto la cuestión de la conservación del estado inicial de las partículas sin movimiento o reposo sino de qué manera ese movimiento en forma de torbellino o de vórtice y ahí sí hay una que es como se mueven las partículas en la probeta sí que habría una influencia de Aristóteles y de Descartes con sus matices permite conservar la identidad dinámica del cuerpo y por tanto lo que conserva es su proporción de movimiento o reposo aunque modifique en algo la actividad o la debilidad o su conaltus yo ahora ya me he perdido no sé cómo darle para atrás bueno esto va muy para adelante así que nada olvídense de esto porque no me yo creo que me a ver es que va no ya está ya está desde la positiva desde la diapositiva actual aquí 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 sí tienes que oprimir no ya está esta es la que esta es la que tenía que poner aquí en esta carta de Espinosa en la carta 6 no figuran expresamente los términos conaltus ni antiparístasis pero el fenómeno descrito en términos dinámicos de fuerzas que tienen una energía ejemplifica con claridad en mi opinión este meca que se trata de este mecanismo reactivo el cual consiste esencialmente en la aparición de un vigor reforzado y de una mayor resistencia en el caso de las partículas de sal en presencia de una fuerza contraria y aunque el léxico de Espinosa parece tardomedieval y todavía no ha comenzado a utilizar el término conaltus pero explica la reacción del nitro como un movimiento rotatorio de impulso circular como un torbellino o un vórtice o como un fenómeno de antiparístasis o de antiparístasis bien ¿por qué Rafa Espinosa se aleja? Espinosa conoce bien lo que Descartes ha escrito sobre las leyes del movimiento y sobre la reacción del nitro como digo en los principios de filosofía sobre todo segunda y cuarta parte es donde se puede encontrar el propio Espinosa en su principio a filosofía cartesiana dedica unas proposiciones de la segunda parte proposiciones 12-15 a desarrollar esta concepción cartesiana tal como Descartes la entendía y de hecho termina los principios filosofía cartesiana que terminan yo creo que inacabados con la definición de conaltus a la cartesiana diríamos y ahí empiezan los cogitata metafísica y en los cogitata metafísica vuelve a hablar del conaltus y ahí dice que quienes distinguen entre la cosa y el conato de conservarse tienen que ser criticados para él es lo mismo la cosa y el conato se trata de una distinción terminológica y no real bien en la ética es donde va a ir más lejos y aplica este principio natural a todos los fenómenos naturales incluidos los antropológicos esto significa no sólo a la extensión sino también al pensamiento y de este modo hace del conaltus una categoría definida en su sistema llamada desempeñar un papel central en la ciencia de los cuerpos vinculando de forma inmanente los procesos de cambio de los modos con la potencia infinita de la causa que los produce no cabe duda de que se trata de un principio físico epistémico ético y político pero fundamentado ontológicamente crucial en su filosofía fue probablemente Hobbes quien inspiró al holandés el proyecto de una filosofía natural a partir de un conatus cinético no como en Descartes Hobbes habla de él no me detengo en relación con la imaginación habla del conatus en relación con las emociones con la imaginación también con el cuerpo por supuesto y lo que quisiera decir aquí que Hobbes autor maldito y con fama de ateo en su momento lo pasó muy mal permaneció siempre fiel según su traductor Bartolomeo Bertomeu Forteza traductor al español del de corpore dice que Hobbes leyó Aristóteles y que permaneció siempre fiel al espíritu aristotélico en este sentido que voy a decir de cultivar una física del espacio continuo dominada por una visión unitaria del mundo frente a la fragmentación de la modernidad y de otro tipo de modernidad bien en la ética el conatus tiene una función central ¿por qué? porque este principio natural sienta criterio en mi opinión y da respuesta a estas cuestiones que todos los que estamos aquí yo creo que las hemos trabajado ¿qué es lo que puede un cuerpo? ¿qué es lo que puede la mente? ¿qué es lo que puede la razón frente a las pasiones? ¿qué es lo que puede el hombre cuando se une con otros hombres en sociedad? ¿y qué es lo que puede el Estado o las instituciones del Estado en relación con los hombres que quieren disfrutar de una libertad de pensamiento? da respuesta por tanto ahí y la respuesta con variantes cuando entramos en las áreas distintas de la filosofía de Spinoza pero la respuesta siempre es la misma la medida de cuánto puede la da el conatus el conatus individual como también en Holmes el conatus es una fuerza actuante un ímpetu que actúa desde el interior pero que puede incrementarse o debilitarse en presencia de cuerpos externos o de ciertas imágenes que es lo que vamos a ver después pero de ninguna manera el conatus podemos considerarlo un principio vital siempre que no lo confundamos con el alma ni en modo espiritual cartesiano ni con alma aristotélico escolástica por supuesto por otra parte el conatus espinozista tiene como digo un alcance grande se identifica con la esencia actual de cada cosa y así aparece también ojo en el tratado teológico-político en la tercera parte del tratado teológico-político Spinoza llama al conatus auxilio interno de Dios y explica frente a los auxilios externos de Dios que serían los medios los bienes yo creo que algo Enrique pudiera tener que ver con la explicación que dio ayer de determinados bienes que él decía instrumentales o bienes los bienes externos como pueden ser las cosas que necesitamos etcétera para comer para vestir pero el conatus interno para Spinoza es el intelecto es la práctica de la virtud es la conservación y es la seguridad este es el auxilio interno de Dios este es el conatus en el tratado teológico-político y en el capítulo 16 lo califica Spinoza como la ley suprema de la naturaleza asignándole una función determinante en las operaciones en las acciones humanas individuales y colectivas en la ética este principio es indiscutible es cupiritas que regula la máquina autoorganizativa que en la segunda parte había llamado Spinoza la fábrica del cuerpo humano con una expresión médica y también es motor de la actividad mental y afectiva las primeras proposiciones de la tercera parte de la ética legitiman su aplicación como ley general que regula todas las cosas singulares así cada cosa se esfuerza cuanto pueden perseverar en su ser el conatus y el conatus humano se fundamenta en la potencia productiva de la causa incausada etcétera etcétera así en la primera definición de los afectos que viene al final de la tercera parte la esencia del hombre es su deseo cupiditas est y psaominis esencia pero es también el motor el conatus determina la esencia el conatus determina la esencia del hombre proporcionando unidad de forma según una determinada proporción de movimiento y reposo e identidad proporciona identidad dinámica a los modos compuestos que integran el cuerpo y la mente de cada individuo en un equilibrio dinámico o fluido que le permite conservar al hombre su esencia y reforzarla incluso en presencia de algo más potente que le hace frente el conatus por tanto determinará también el tipo de transformación propia para cada cosa concreta y para cada hombre concreto gobernando sus interacciones con otros modos por eso es decisivo a la hora de pensar estilos a los procesos y las acciones humanas no desde el ocasionalismo ni desde una voluntad libre ni maledrán ni pues descartes sino por un puro juego de mecanismos externos e internos que mantienen al hombre en un equilibrio dinámico un torbellino bien es verdad pero que se puede gestionar en relación con su ambiente hay una relación del conatus con los lemas que aparecen a propósito del cuerpo eso ha sido estudiado por Duchesneau en los lemas los lemas de Spinoza de la segunda parte del 4 al 7 describen las funciones fisiológicas de los seres vivos particularmente las funciones de nutrición de asimilación y desasimilación o excreción funciones de crecimiento y de crecimiento el movimiento de los diferentes órganos en el cuerpo y la sinergia locomotriz y las funciones internas pero eso me refiero a Duchesneau ya está hecho después tenía un apartado que se llama el poder del cuerpo y de la mente pero he visto que la persona que me sigue el compañero Nactomi el profesor Nactomi creo que va a hablar de eso así que lo pasaré casi por encima voy a decir cuál es la eficacia a repetir un poco cuál es la eficacia de este principio físico en el sistema para establecer las bases de un sistema relacional que permite insertar en un marco relacional las individualidades concretas de la experiencia ayer el profesor Espinosa hablaba de un juego de presencias y ausencias y yo quiero de mi ponencia trata exactamente de lo mismo pero desde una categoría científica desde la categoría de conatus pero estamos viendo modos de gestionar la complejidad utilizando un modelo líquido un modelo de fluido no un modelo corporalista El conatus asegura el funcionamiento del cuerpo y cómo lo hace pues lo hace como sabemos ahora voy a tener que correr porque ya me han dado el toque requiere como saben muchos y variados alimentos que tienen que asimilarse con el cuerpo propio capítulos 26 y 27 de la cuarta parte de la ética pero también este mismo principio da cuenta de la expulsión de algunas partes corporales conservando sin embargo al hombre la identidad individual tanto si se trata de la excreción o de alguna liberación de alguna otra sustancia el hombre no pierde por ello su identidad individual aunque pierda puede perder a lo mejor energía o si le operan y le realizan algún cambio de orden en este sentido la proposición 18 de la cuarta parte es muy importante el mecanismo de antiparístesis explica en espinosa la resistencia activa del cuerpo ante los contrarios que pueden dañarle y esto esta prolongación de este texto la vamos a tener en el primer axioma de la quinta que es que termina de dar la vuelta el vórtice después de haber pasado declara ante la presencia de contrarios en el cuerpo que este se las va a agenciar para conservar su individualidad el principio con activo además de en el cuerpo pone en marcha la actividad imaginativa de la mente no es baladí que la tercera parte este es donde más aparece el término esforzarse el término conatus la mente humana se esfuerza de tal manera de tal manera en gestionar la actividad imaginativa está estrechamente vinculada con el cuerpo y también con el conatus y el hombre se esfuerza en imaginar recordar y retener aquello que aumenta su potencia dice espinosa proposición 13 es proactivo voy a recordar selectivamente lo que me gusta lo que me hace sentir bien pero también es reactivo la proposición 13 de esa parte dice que cuando piensa en algo o imagina algo que lo debilita reacciona por antiparístasis imaginando alguna solución que lo libre de ese peligro entonces bueno esa reacción compensatoria puede ser un mecanismo de odio o un mecanismo de separación o de distanciamiento o de envidia etcétera es decir algo una manera de reaccionar ante eso también el conatus se proyecta los afectos de alegría y de tristeza toda la tercera parte proposiciones de 19 a la 26 tiene que ver precisamente con con el conatus no ya en el cuerpo no ya en la mente sino también como principio de actividad bien es cierto que todo está relacionado impulsa por eso en el hombre la formación el pensar en proyectos la realización de proyectos que le hacen sentir bien voy a estudiar porque me hace sentir bien no voy a participar en esta actividad política porque me hace sentir bien proyectos y le determina a evitar los proyectos contrarios que le hacen sentir mal y así impelea a los hombres a realizar lo que imagina también que llena de alegría a otros hombres etcétera etcétera es decir desde ahí se explican muchas de las afirmaciones de espinosa bueno me salto todo 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 me salto todo todo y voy al final bien yo diría entonces por resumir que el el conatus en espinosa que es un principio determinativo ontológico también por tanto físico tal 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 etcétera pero también es un principio justificacional es decir nos permite desde el ámbito epistémico ver las cosas como como bajo un paraguas que diría que diría el profesor espinosa como bajo el paraguas del conatus que cae nos permite unificar todo ese repertorio de a más conatus más de tú ahí entra la razón etcétera toda la cuarta parte me coloco un poquito ahí donde aparte de que cada uno tiene ahora si termino en serio que desarrollar la potencia propia según su propia aquello que cada uno considera que le ayuda a aumentar o a disminuir sus fuerzas ahí entra una prudencia un saber prudente del sabio o de cada uno en tanto que racional pero bien es verdad que en las fases iniciales espinosa dice que como es tan práctico que conviene encomendar a la memoria una serie de reglas de gran interés y utilidad se trata de una memoria ideativa pero también de una memoria de hábitos de hábitos corporales de acciones y entonces estas reglas que da espinosa son estas digo alguna de utilidad general esta regla capítulo 26 hay que saber distinguir lo que conserva nuestra naturaleza de lo que la destruye cada uno tiene que saber segunda regla aquello que conserva nuestro cuerpo puesto que hay que tomar muchos alimentos y muy variados pero unos van mejor que otros cada uno lo tiene que saber eso está en el capítulo 17 de esa cuarta parte la tercera regla que destaco es la 32 siempre tenemos que ser conscientes con todo y aún así que la potencia de las causas exteriores supera la nuestra en mucho y que puede destruirla pero tenemos que saber al mismo tiempo que la razón la unión la coherencia de las partes la suma de fuerzas lo conservan y que ayuda a incrementar su potencia tres reglas por tanto que creo que vale la pena destacar así por tanto así pues en la vida nos esforzaremos en que el cuerpo de nuestra infancia se cambie en otro tanto cuanto su naturaleza lo permita apto para muchas cosas y referido a un alma también que posea una amplia conciencia de sí misma de Dios y de las cosas creo que fue cita del profesor Garne en política el esquema es similar vale para la fundación de la sociedad vale para el mecanismo de racionalidad de la ley vale para explicar el consenso los fenómenos de indignación y otros y el equilibrio de las instituciones etcétera yo diría que el hombre para Espinosa como el resto de la naturaleza está en un mundo que se mueve en manera de torbellinos pero esos torbellinos que si se quedan a nivel de pasiones pueden llegar a sumergirnos en ellas y a hacernos perder la potencia y nuestra identidad poca mucha la que cada uno tenga son al mismo tiempo los que nos permiten seguir avanzando a esa misteriosa quinta parte donde uno va a poder encontrar la máxima expresión de la potencia desde este otro punto ya he terminado pero quiero despedirme con unas palabras del poeta español Jaime Gil de Diezma porque estas palabras las veía yo cuando iba a la facultad de filosofía la salida del metro estaba a lo mejor Pedro Lomba se acuerda de ellas estaban grabadas en letras grandes en la pared forman parte de un poeta de un poema que se llama No volveré a ser joven y los primeros versos dicen que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante ahí está el conatus pero a ver qué hacemos con esa cosa gracias por su muchas gracias muchas gracias a la doctora de la cámara por su ponencia estamos un poco cerca del tiempo pero nos da tiempo de recoger algunas preguntas aquí tenemos una no sé si una vez podamos juntar alguna otra pregunta tres entonces si las cuatro si las juntamos todas y ahorita las también pregunta no ok y las contestamos todas juntas para ganarle un poquito al tiempo si es que eso se puede entonces nada más les pedimos que hablen un poco fuerte para que todo el mundo pueda escuchar el doctor Arviso por favor muchas gracias qué interesante dos preguntitas discúlpame si me perdí algo Carriada leyó la ética no me no me consta ok porque no porque la la carta química ¿verdad? es posterior a la publicación 10 años posterior a la muerte de Espinosa sí y posterior a la también a la publicación de la ética mi otra pregunta es que si él y yo a Gómez Pereira sí me parece me parece que lo cita sí y Francisco lo critica mucho a ver respecto a la primera observación bueno gracias Enrique por tu atención y la pregunta respecto a las fechas de publicación efectivamente Cabriada no ha leído a Espinosa no justamente por eso lo traigo lo traigo para mostrar que el término la idea y los mecanismos de Conetus y antiparistas tal como Espinosa o de una forma análoga a la que Espinosa utiliza están presentes en la tradición pero no solo en la del siglo XVI yo me he ceñido a la del XVI pero está presente en el por supuesto en el vocabulario pero en los planteamientos de los físicos en un sentido amplio de los médicos de los políticos está presente es un término que está presente y el fenómeno y el mecanismo y yo creo que la cuestión en Espinosa es hasta que encontró él se ubicó encontró aquello está presente entonces podíamos rastrear muchos más de los que hemos visto simplemente quería mostrar eso no una influencia directa ni mucho menos ¿no? pero que forman parte de una tradición común y no me quiero meter con la religión pero cuestiones en religión como la resurrección de la carne o la resurrección de Cristo o el apocalipsis o los fenómenos de perdón divino etcétera pues no quiero tocar ese tema pero pudieran estar relacionados con estos mecanismos hipercompensatorios o sea usted de todos modos se va se va a ir a la olla pero pero primero que sepa que tiene estos auxilios que tema y el propio Descartes en la conversación con Burman creo que es y en general él tenía una idea bastante contraria a la utilización de medicamentos y creía firmemente que la naturaleza en este principio de la dis sanatrix naturale y creía firmemente que la propia que la enfermedad incluso no hace perder la identidad como tal sino que te engendra unos mecanismos que te pueden hacer subcompensarla él decía que era más partidario de ayudar a la naturaleza en eso que no entonces simplemente quería mostrar ahí lo de Gómez Pereira en la literatura española es una referencia siempre yo ahora no te lo puedo decir cien por cien pero lo cotejaré porque tengo hecho un trabajo con las referencias que ha hecho este autor hace mención a muchas a muchos de ellos entonces seguramente a mí me suena de haberlo visto me fijé más propiamente el tratado de tierra contra Gález de Gómez Pereira vamos a Francisco Valles la este obviamente que lo lee y lo critica vamos a juntar las preguntas y ser un poco más derbes porque si no no nos va a dar tiempo este ahorita podemos retomar algunas cosas en la respuesta de la doctor bueno antes que nada muchas gracias por su ponencia muy disfrutable y también en completa yo tenía una pregunta sobre el conatus y la teleología porque efectivamente Spinoza hay varios pasajes en los que la critica especialmente el apéndice de la primera parte y el escolio de la proposición 17 de la primera parte también de hecho me parece que donde da así el golpe final a la teleología es diciendo que potencia no es este sentido como negativo de llegar a ser algo sino ser algo mantenerse siendo pero mi pregunta es cómo responde Spinoza ante las críticas teleológicas o sea cómo si no tuvo problemas con que muchas veces le dijeran decirte bueno es que sigue teniendo apariencia de teleología de su fin es mantenerse en sí mismo de hecho es una lectura que parece que muchos adoptamos la primera vez que nos acercamos a la obra de Spinoza entonces pues más o menos cómo lidiaba con eso voy a voy a juntar todas las preguntas la doctora Velázquez bueno yo me sumo a los agradecimientos y mi petición es para reforzar un poco lo que vimos en una de las diapositivas en de Cabriada ahí se muestra que entre las afecciones no solamente aparecen las afecciones de carácter físico sino también las pasiones entonces estas afecciones que incluyen las pasiones pues es un paralelismo muy interesante como el que nos está mostrando con Spinoza y por otra parte bueno con la presencia de la influencia de la química boiriana en en esta resistencia de los de los diferentes cuerpos ¿verdad? para antes de extinguirse ¿no? esa es la es la gracias última pregunta la doctora Benítez bueno además de agradecerte muchísimo tu texto que lo disfruto te quería preguntar si has avanzado algo justamente en este ámbito de lo de Robert Boy porque efectivamente allí la química en ese momento tiene mucho que decir y sin duda esta relación interesante de la circulación sanguínea que es bien estudiada también por Descartes y que de alguna manera asume la propuesta boiriana es interesante por esto justamente del movimiento circular y que tiene que ver con estas propuestas sobre el CONATUS hasta ahí me quedo gracias bueno pues muchas gracias comienzo por responder a la profesora Benítez yo creo que es posible la noción de CONATUS la afiliación con Hobbes yo creo que está justificada creo que se puede rescatar también cierta influencia cartesiana es lo que yo me animaría me aventuraría con la condición de que no sea exactamente la idea de CONATUS que tenía Descartes no exactamente y no la línea recta sino precisamente lo que sucede con el tema de los vórtices espinoza dice varias veces que la regla sexta del movimiento que de Descartes que no le parece bien es de porque entre el cuerpo cuando chocan dos cuerpos el cuerpo que transmite el movimiento y el que lo recibe la cantidad permanece constante eso a espinoza no le y aparte lo relaciona con Dios inmutable claro aparte entonces con la inmutabilidad divina es constante por eso no le puede parecer bien evidentemente a espinoza pero eso es lo que él modifica porque tiene que explicar que el CONATUS del hombre se puede aumentar o disminuir sin perder la identidad y al mismo tiempo respetando el principio de la naturaleza entonces la explicación cartesiana ata demasiado a un modelo conservador inercial de CONATUS que no puede esa parte es la que dice espinoza la regla sexta bueno dice la sexta es una partecita que viene pero esa es la cuestión gracias por su observación a la doctora Velázquez es verdad las pasiones aparecen en toda la literatura médica desde el galenismo tanto en el médico como en el paciente las pasiones nos pueden poner malos uno puede enfermarse de amor o de odio o de envidia y se queda hasta verde y milioso pero y también un buen estado de ánimo ayuda a mejorar la enfermedad entonces tienen que ver en el pero tienen que ver con el médico Cabriada dice los médicos que se dejan obcecar por las pasiones para la deontología médica no son capaces de hacer un buen diagnóstico porque entran en rivalidad con otros colegas y hacen prevalecer su visión en lugar de la verdad y lo que hay que buscar es la verdad en la medicina las pasiones en Cabriada tienen mucho que ver más bien seguramente pienso yo que a la cartesiana que no al modo espinozista entonces es un elemento para él de los elementos de las cosas no naturales que hay que modificar para que no me alteren en espinoza las pasiones son fenómenos naturales según entiendo yo no son antinaturales son naturales entonces a partir de ahí habría todo un discurso distinto la influencia de la química de Boyle espinoza se opone o sea la discusión es contra Boyle es verdad que la química luego ha podido ir por ahí o los principios químicos pero las cosas son como son y espinoza empieza muy amigo de Oldenburg que es el portavoz de Boyle pero termina discutiendo con él de todo de temas físicos de temas metafísicos de temas teológicos finalmente etcétera por las repercusiones y en cuanto a la observación de Juan Carlos conatus y teleología el conatus de espinoza no tiene teleología de ningún tipo más que en la forma que puede dar la impresión quizá hay que tener más cuidado con la manera de hablar es un principio que determina determina y por tanto no hay que yo vaya a mirarme los cines por aquí o por allá como me he saltado toda la parte cuarta pues no he podido mostrar como la razón gestiona a partir de todo el dominio afectivo del conatus como gestiona las cosas para salir de ese torbellino sin como lo gestiona pero es una forma de hablar y no otra cosa en Aristóteles posiblemente y en los galenistas fuera un principio más bien teleológico pero en en y en y en y en y en estilo sano